muy buenas cazador o cazatrofeos bienvenidos de nuevo al canal hoy vengo para chivaros o para deciros para informaros de manera rápida no vaya a ser que lo vayan a poner de pago que hay un juego gratis en la playstation store en la que tiene un platino bastante fácil y asequible es un juego en el que lo único que tenemos que hacer es rebotar vale pero tiene 30 trofeos un juego bastante fácil bastante y si muy entretenido y lo único que tenemos que hacer es llegar al mundo número 12 matar a todos los bots vale y morir mil veces probablemente moriremos mil veces moriremos mil veces antes de pasarnos al juego vale porque en algunas zonas es bastante rápida pero luego simplemente consiste en voy a poner por ejemplo el mundo 2 el mundo 1 ya lo ha pasado en hacer rebotes vale tenemos que hacer rebotar y tenemos a hacer rebotar y golpearnos golpear aquello vale así que no tiene mayor dificultad en el mundo número 2 quizás este mundo un poquito más complicadillo vale en el momento que rompemos dos veces un mismo cuadrado estamos muertos continuamos el juego ya os digo es bastante entretenido no tiene mayor dificultad pero si es verdad que es un juego de rebote y puede ser de ya estoy jodido es un juego que no tiene mucha complicación pero si es cuestión de ensayo y error por lo tanto morir mil veces puede que esté garantizado vale esto es muerte seguro efectivamente esto también es muerte asegurada esto probablemente también vale no sí hay niveles ya complicados vale porque ya estamos en el nivel 2 pero claro no te van a regalar el platino pero sí que es muy entretenido veis es cuestión de ir probando y probando y probando y os va a salir aquí ocurre igual veis salen a cuestión de probar os van a salir vale mucho no tiene dificultad otro no tiene no tienen complicación alguna otro simplemente rebotar y a la primera no vais a necesitar conseguir una gran cantidad de estrella como os pone ahí simplemente vale si hacéis si pasáis de los rebotes que os dan morir también así que ya os digo ningún tipo de complicación ahora viene los vienen los los boss que los boss si es quizás algo más complicadillo pero no hay mayor dificultad vale es verdad que si tenemos muchos rebotes este debe de ser el boss de esta zona que no sé no lo veo yo con mucha complicación salvo que ahora me pueda morir que no sé para qué hablaré vale me queda me quedan cuatro asteroides más no no me sale ningún asteroide más vale hola he muerto o me lo he pasado no lo he conseguido veis otro que muerde el polvo así que gente si os ha gustado el chipotazo dadle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y bueno activar la campanita que así también os llega los avisos de los anuncios que hago así que nos vemos los próximos vídeos adiós